Bienvenidos, hermanos de Sinopsis. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, el Señor tiene un mensaje para ti. Dios quiere decirte a esta hora, responde a tu llamado. Dios está llamando a personas en todo el mundo, a gente valiente, que de verdad quiera estar al frente de las filas de los soldados del Señor. Dios siempre está buscando que nosotros les sirvamos, que nosotros seamos útiles, que tengamos un propósito en esta vida. Mucha gente allá afuera anda perdida y triste. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un propósito. En esta mañana vamos a hablar de un personaje muy famoso de la Biblia, de un joven rico que no hizo caso al llamado del Señor. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra que Jesús fijó la mirada en él. Le tomó cariño y le dijo, Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Este hombre, amados hermanos, no hizo caso al llamado que Jesús mismo le hacía. Dice la palabra de Dios que Jesús puso la mirada en él y le tomó cariño. Había amor, había compasión en la mirada del Señor y esa misma mirada es la que Él tiene para cada uno de nosotros. Él no le importa lo que tú eres, lo que tú has sido, lo que tú has hecho. Él viene hoy y te da la oportunidad de que le sigas. Si tú no le sigues, tal como dice la palabra de Dios, te vas a ir triste. Es un camino de tristeza el que nos espera en este mundo. Yo no sé cuál sea tu tesoro porque hoy en día nuestra sociedad, los jóvenes, los hombres y las mujeres tienen como tesoro cosas materiales, el dinero, la vanidad. Una relación con una persona, ese es tu tesoro. Quizás a esta hora, pero Dios te dice, deja todo eso, deja todo lo que te aleja de mí y ven y sígueme. Ten la valentía. Tenemos que tener claro que lo más valioso que podemos tener en esta vida es nuestra relación con Dios. Nunca olvides eso. Esa relación, ese acompañamiento que Dios tiene para nuestra vida es lo más valioso que nos puede pasar. No te vayas triste. Sigue al Señor. Haz caso a ese llamado que Él te está haciendo. Él es un Dios compasivo y misericordioso. Él nunca nos dejará solos. A ese camino, a ese acompañamiento es al que Él te invita. Haz caso a ese llamado que Dios te hace. Él es bueno, Él es poderoso. Nunca olvides eso. Él te ama. Su corazón arde de amor por ti. Tú vales mucho. No permitas que este mundo sea el que te da tu valor. Tanto tienes, tanto vales, dice el mundo. Nuestro Señor murió por ti en esa cruz. Dio hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Eso es lo que tú vales. Ese amor puro y grande, eso es lo que tú vales. Eres un hijo de Dios. Nunca lo olvides. Y haz caso a ese llamado grande que te hace tu Señor. Que Dios te bendiga y nunca olvides lo importante que eres. Bendiciones. 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 Bendiciones.